El que siempre paga el roscón, aunque no le salga la va, porque es un tipo espléndido y generoso, es nuestro siguiente comediante, con denominación de origen de Aragón, el gran Diego Peña. Que cuando estoy en casa me pongo a pensar cosas, y me pongo a pensar y me hago preguntas. Y estaba haciéndome preguntas, por ejemplo, si Donald Trump tuviera un hijo con Isabel Pantoja, ¿tendrían un Trump Pantojo? O si cuando tienes mal las defensas te tienes que tomar un Actimel, los del Real Zaragoza, ¿cuántos se tienen que tomar? Porque, no, 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 de traca. Pero es que claro, yo me hago preguntas porque me noto que voy madurando, porque yo soy de una generación anterior, igual alguno se identifica conmigo, porque yo soy de una generación, yo soy de la generación de cuando nuestros padres no nos querían. ¿Os acordáis? Porque yo veo cómo tratan a los niños ahora, y digo, perdona, pero a mí mis padres no me querían. ¿Habéis visto cómo los tratan? Que les protegen todo ahí, los cajones, los muebles, el suelo, la nevera, los enchufes, es que digo, déjalo que meta los dedos y aprenda como hemos hecho todos, que daga rampa, pues eso que se lleva el chaval. Pero si es que todos les protegen las esquinas de los muebles para que no se den golpes en la cabeza. Yo digo, pues mira, yo bien de golpes me he dado en la cabeza, ¿y cómo he salido? ¿Prefeto? Pero si es que les acolchan hasta los parques ahora, que todos los de las generaciones anteriores tenemos las rodillas que parece que no las ha firmado el zorro, el zorro con epilesia. Pero si es que ya uno no puede ni abrirse la cabeza en condiciones, si le apetece. Se cae el niño y va el padre, ¡ay, mi niño se ha hecho daño! Y digo, ¿cómo se va a hacer daño si ha rebotado? Es que no hay manera. Bueno, ¿y cómo los ponen en los coches? ¿Eh? Que los ponen ahí, que parece que los van a eyectar a la luna directamente. A monofastidios, ahí todos atados con una silla, que a lado de esa silla no cabe nadie. No cabe nadie, o sea, a lado de esa silla que tienen ahora cabe o Mario Vaquerizo o yo. Nunca me... Nadie más. Y en nuestra época igual, ¿verdad? Era igual, sí. Mi padre abría la puerta del 124 y decía, ¡ah! ¡Para adentro! Y para adentro los que estuviéramos. Que si estábamos mi hermano y yo, entrábamos mi hermano y yo, pero si había una manifestación de orcos, entraba. Y cabía. Y tú le decías, ¡papa, me pongo cinturón! Y dices, ¡no había! Atrás no había cinturón. Lo que sí que había era asientos de polipiel. Que eso en agosto, te dejaba el culico jamón yor. Pero es que la cosa iba más. Porque podías ir delante. En mi época podías ir delante. Es más, era un premio. O sea, yo le decía a mi padre, ¡papa, ¿puedo ir delante? Y mi padre me decía, ¡si te portas bien! O sea, el premio por estar toda la tarde callado era que mi padre se jugase mi vida. ¿Temerario de mierda? Y le digo, ¡papa, delante me pongo cinturón! ¡No, que aquí no hay policía! Y te pegabas un viaje, venga ahí. Y ni salpicadero acolchado, ni airbag, ni nada, ¿eh? Lo único que había en el salpicadero de mi padre era una virgen del Pilar. Que con la corona esta de pinchos, mira. Yo a este lado de la cara lo tengo insensible. El marichalar de Zaragoza me llaman. Y así salen los chavales que están descontrolados. El otro día puse la tele y me asusté. O sea, vi un anuncio en el que hay una madre que le pide al niño que le suba de la compra leche, cereales, huevos y miel. Y le subo unas galletas. O sea, a mí mi madre me pide que le suba leche, cereales, huevos y miel. Y le subo unas galletas. Y las galletas me las llevo yo. Y no son chiquilinas, ¿eh? Que yo no estoy flaco, yo estoy cincelado por la alpargata de mi madre. Pero mira, una cosa que sí que hicieron muy bien mis padres fue darme un consejo. Fue dedícate a lo que te gusta. Y yo lo he intentado. Me intenté dedicar al mundo de la música, que a mí es lo que me gusta. Y claro, para dedicarte al mundo de la música, dije, pues me voy a fijar en el más grande de todos los tiempos. Pitingo. Digo, ¿qué ha hecho Pitingo? Porque no ha hecho nada y ha triunfado. Digo, pues voy a hacer lo mismo. ¿Qué ha hecho Pitingo? Mezclar, ¿no? Dice, ¿qué ha mezclado? Digo, pues yo voy a hacer lo mismo. Me metí al estudio, me puse a mezclar, me puse a mezclar, me puse a mezclar. Y cuando se me pasó la resaca, digo, me voy a poner a componer. Y llevaba un cuerpico, jotero. Digo, mira, pues el primer estudio, ya lo tengo, la jota. Que además a la jota le pasa un poco como al Whisky Dick, que parece que te está pidiendo que lo mezcles. Y yo lo mezclé, mezclé la jota con las Spice Girls. Hice la Spice Jota. Que esto se puede hacer, eh. Mira, la Spice Jota. Más o menos así, mira. ¿Qué ha hecho Pitingo? No, no. Que no me extraña que aplaudáis. Es un temazo. De hecho, sigue, sigue. Ay, yo le guán, re guán, re guán, re guán, re guán, re guán. Ay, yo le guán, re guán, re guán, re guán, re guán, re guán, re guán. Bueno. Pero claro, notaba como que no era suficiente. Digo, pues mira, voy a mezclar la jota con blues. Claro, digo, ¿por qué? Porque si mezclas la jota con blues, te sale la JB. Este chiste es que es muy tonto. Pero claro, yo humor inteligente no... Bueno, inteligente en general. Que hace poco fui a comprarme unas gafas de sol. Me dijeron, ¿las quieres graduadas? Digo, solo faltaría que las gafas tengan más estudios que yo. Pero es que claro, para tocar la jota blues, tienes que ponerte gafas de blues. Entonces me las compré, mira. Gafas de blues. Y también necesitas la turuta más pequeña del mundo. Mira. Y la jota blues es música de blues, letra de jota. Y entre medio lleva un interludio en el que voy a hacer el baile de los gigantes, de los gigantes y los cabezudos. Así como ya, venga. ¿Vale? Esto sería más o menos así. Mira, jota blues, baby. Y el hebro guarda silencio al pasar por el pilar. El hebro guarda silencio, nena. Al pasar por el pilar. La virgena está dormida. No la quiere desvirgar. Despertar. Y el carretero que viene. Andando por el raval. Míralo. El carretero viene. Walking to the raval. Llevan el toldo bordada. Que me da una embolia, espera. Una virgen. Una virgen, baby. Una virgen de... Pile. Una virgen. Una virgen. ¡Aplausos!